Con mi salsa la gente si goza Con mi salsa la gente si goza Salsita pa' aquí, salsita pa' allá Con mi salsa la gente si goza Hermosa negra que te traigo, pura salsa de verdad Con mi salsa la gente si goza Báilalo con sabrosura Con mi salsa la gente si goza Porque te traigo el sabor Pa' que muevas así, pura Con mi salsa la gente si goza Pura Con mi salsa la gente si goza Con mi salsa la gente si goza